Hoy hace 22 años España vivió otra jornada electoral, entonces se decidía en las urnas si permanecer o no en la Alianza Atlántica. En el espacio que dedicamos en los telediarios a mirar hacia atrás, nos vamos a detener en el referéndum de la OTAN. En declaraciones a Televisión Española, Felipe González reconoce que la convocatoria de ese referéndum fue un error. Algo más de 17 millones de españoles acudimos a las urnas y más de 9, el 52,5% optaron por el sí en la consulta. Era la tercera vez que los españoles votaban en referéndum. Aquel 12 de marzo de 1986 se decidía si España debía o no permanecer en la OTAN. El informe semanal estuvo la noche del recuento con los partidarios del sí y con los del no. Los ganadores con el gobierno socialista en la cabeza respiraron tranquilos. Habían salvado con éxito una promesa electoral que amenazaba la credibilidad del mismísimo presidente. El resultado es un éxito de todo el pueblo español. Fue un error serio, serio. A los ciudadanos no se les debe consultar si quieren o no estar en un pacto militar. Esto se debe llevar en los programas y se deciden las elecciones. 22 años después, Lipe González no solo lamenta el error, también recuerda aquel momento como uno de los peores de su vida. Yo creo que con la perspectiva de estos años España está donde tiene que estar. Los partidarios del no vivieron aquella derrota como un triunfo moral. La frustración ante el fracaso de las encuestas se mezclaba con la denuncia. El voto no ha sido realmente el positivo en este referéndum, en ese referéndum tan controlado por el gobierno. Era la paz lo que yo defendía, lo que seguiré defendiendo, con OTAN, sin OTAN y me da igual. Ahora solo existe la OTAN. Bueno, bueno, pero existe más gente que quiere la paz. Los países aliados de España han expresado... La decisión española fue seguida con expectación fuera de nuestras fronteras. Solo tres meses después de inmensar en Europa, España se unía a uno de los dos bloques militares en los que se dividía aquel mundo del 86. Para bien o para mal, nos quedamos en la OTAN. 22 años después, el movimiento antimilitarista ha cambiado el eslogan anti-OTAN por el más amplio, no a la guerra. Estuvimos a punto de ganar. A punto de ganar una utopía que era decir no a la OTAN, que fue yo creo que la primera vez en el mundo donde un referéndum se iba a poner en contra de lo más fuerte que hay en este mundo, que es luchar contra la OTAN y los grandes ejércitos. En 2008 España es uno de los 26 países de la OTAN, una alianza militar reconvertida tras la caída de la URSS para combatir a un enemigo mucho más difuso.